Después de tres días de intensa actividad, culminó el primer nacional infantil y juvenil grado 3 que organizó la Asociación de Tenistas del Estado de Oaxaca, el cual se realizó en las canchas del Club Deportivo Brenamiel los días viernes, sábado y domingo, con la participación de 36 tenistas en las distintas categorías. La actividad en el deporte blanco arrancó el viernes por la tarde con la eliminatoria en singles grado 3. Para el sábado tocó el turno en la modalidad de dobles y el domingo se disputaron las finales desde temprana hora. En la división 10 años varonil, José Carlos Portillo consiguió el primer lugar al vencer en par de sets a Emiliano Sosa 4-0 y 4-1. En esa misma edad pero en la rama femenil, Aranza Sapien se coronó tras vencer 4-0 y 4-1 a América Morales. La categoría 12 años varonil tuvo en Bruno García al primer lugar dejando en el segundo puesto a Juan Pablo Vargas después de parciales de 2-6, 6-0 y 13-11. En la femenil, Karime González se adjudicó el campeonato en el que simplemente consiguió la victoria ante las dos rivales de su división. Por último, la categoría 14 años solo contó con la presencia de los varones, en donde Gerardo Gómez consiguió el campeonato tras vencer a Roma in San Boizzini, 6-1 y 6-3 fueron los parciales. Al final de este nacional infantil y juvenil grado 3, los campeones recibieron trofeos en la modalidad de singles, mientras que en dobles, los finalistas fueron reconocidos con diplomas. Con imágenes de Omar Pérez, informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.